Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco de Césare. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer tortilla. Para hacer una tortilla, lo único que tengo que hacer es una papa. Es una papa. Es agarrar una papa y la vamos a cortar. Bien. Este cuchillo no corta nada. No importa. La idea es cortar fetitas finitas. Ahí. Y lo que vamos a hacer con esto es, lo vamos a tirar al agua para que libere un poco el almidón. Bien. Ahí. Un rato. Vamos a hacer una tortilla. Me acabo de gastar mucha plata en medio litro de aceite de oliva porque ahí hay aceite de oliva. Vamos a comer una tortilla como se debe. Tenemos aceite de oliva y lo que vamos a hacer con la cebolla y con la papa, porque nuestra tortilla va a tener cebolla, papa y huevo y sal y un poquito de pimienta. Vamos a hacer otra por ahí, pero bueno. Es confitar. ¿A qué temperatura se confita? A 70 grados. Bien. No sé cuánto hay ahí, pero vamos a ir tirándole papa. Está bastante caliente, así que vamos a apagar el fuego directamente para que baje la temperatura. Y vamos a... Obviamente que al meterle papa fría acá adentro esto se va como a... Va a bajar la temperatura, obvio. Y se va a ir cocinando la papa y se va a ir achicando de tamaño porque se va a ir evaporando. Bien. Ahí. Vamos a dejarla ahí un rato. Vuelvo a prenderle fuego ya que se bajó bastante la temperatura del aceite. Ahí. Y le vamos a poner, por cantidad de papa, un tercio de cebolla. Y se la voy a poner acá ahora. Bien. Ahí. Un poco más. Y todo esto se va a ir cocinando lentamente. Y después le vamos a poner los huevos y todo el resto de los ingredientes. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos cebolla cortada bien finita, papa, y vamos a dejar que se cocine. Si ya caeré, esto me mato. Ahí. Tranqui. Lento. Bien. Es muy difícil confitar en un anafe como este. Pero bueno, vamos a ir entrando y saliendo del fuego. La temperatura ideal es 70 grados. Bastante bajo. O sea, a 70 grados va a tardar un montón. Y vamos a ir moviéndolo despacito hasta que esto va a bajar de volumen por evaporación. Y todos los ingredientes se van a hacer amigos. Lo vamos a colar, le vamos a poner huevo y la vamos a cocinar. Por otro lado, me lo ordeno un poquito. Voy a sacar esto de acá. Vamos a hacer algo que se llama, podríamos decirle fritata, ¿sí? Que es como una tortilla pero al horno, ¿sí? Es muy fácil, mucho más fácil que esta. Acá tengo un bowl. Y acá tengo papas que, porque el aceite hace mal. Bueno, discutible, pero entiendo tu miedo. Entonces, agarramos unas papitas, las cortamos en cubitos para hacer otra cosa, ¿no? Porque la cocina por ahí es eso. El aroma que hay acá, ustedes no se pueden imaginar lo que es esto. Es tipo increíble. Entonces, miren, acá tenemos cubitos al horno con muy poquito aceite. Por si nunca le diste un libro. Y a esto le vamos a poner sal, que no está más acá. Le vamos a poner sal. Y acá, miren lo que tengo. Esto que ven acá es una mermelada de cebolla. ¿Cómo se hace? Escuchen porque es muy importante. Cebolla, manteca, tipo un kilo de cebolla, 100 gramos de manteca, a una olla, un poco de sal, a mínimo, sin azúcar, hasta que se ponga este color. Sí, lo mejor es tener una olla finita y alta, para que se vaya como cocineando su propio jugo. Y miren el color que queda, increíble. Sí, adentro. Y ahora le vamos a poner a esto huevos, no sé cuántos. Lo que sí sé es que quiero que... Cuando esto se integre, el huevo flote levemente por arriba de la papa. Ahí pueden ver que... O sea, el huevo está por sobre y la papa, como podrán apreciar. ¿Ok? Mientras se confita, de una forma... Miren el color como ya cambió. No, 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 no. Todavía la papa está cruda, así yo la siento crocante, le falta ablandarse. ¿Qué van a hacer? Decís, chabón, este pie está loco, agarra medio litro de aceite de oliva y lo usa y lo tira. No, yo eso lo voy a filtrar y lo voy a congelar. Y voy a tener siempre aceite de oliva en el freezer para hacer frituras. Y lo podés saber hasta 10 veces. Siempre te conviene colarlo por algo bien finito, así no tener algún resto sólido. Igual si va del freezer al fuego, lo que va a perder es calidad, obviamente. Bastante. Pero bueno, antes que tirarlo, estamos en Argentina. Bueno. A ver, vamos a probar. Bien. Y ahora, lo que vamos a hacer, tengo acá en el horno una placa, porque voy a hacer una torta. Arre. Eso está caliente, pero como nunca. Le vamos a poner un poco de aceite de oliva en la base. Ahí. Que se caliente bien esa base, porque si no, no la despegás nunca más. O sea, el aceite tiene que estar por toda la base de la tortilla, si no, suerte despegándola. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a tirar una parte de esto. Le vamos a poner muzarella en el medio. Y todo el resto. ¿Te gusta la viola? Girada, que acabo de inventar. No, porque es vegana. Vegetariana. Olivilla. Y horno hasta que esté cocido. ¿Bien? Facilito, ¿o no? Ahí está, sale o sale. No necesitas nada. Bueno, miren la textura. Sí, vamos a colar. No van a usar este aceite bastante ensalada, ¿no? O sea, tiene un montón de almidón. Vamos a esperar un poquito que se cuele bien. Y vamos a la tortilla, vamos a anjear con huevos y le vamos a mandar huete. Tenemos la papa y la cebolla confitada. Ahí. Repicamos. Voy a hacer una boludez, pero lo voy a decir. Lo que tenés que lograr ahora es que el huevo se parezca a la papa. ¿Cómo hacer eso? No sé. Pero tenés que hacer como una crema acá. ¿Ven que queda como una crema? Como que se emulsiona esto. Ahora, para cocinarla, un poco de aceite de oliva porque no tiene. Arré. No mucho, pero sí o sí tiene que humear. Como está pasando. Ahí, a los bordes. Ahí y todo adentro. ¡Ja, ja, ja! Y ahora, tienen que moverla para que coagule un poco, si no va a ser imposible de dar vuelta. ¿Ven que tiene como una textura que parece como un puré? Es difícil hacer una tortilla en este anafel porque tiene el fuego muy central. ¿Ven? Entonces, vamos a tener que cocinarla medio como podamos. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque si le doy mucho fuego, me va a cocinar mucho, me va a quedar un redondelito ahí negro y no quiero, ¿sí? Quiero que se cocine lo más parejo posible. ¿Ven como eso es clave? ¿Ven como que yo la puedo mover? Pero está suelta, ¿sí? Si no está suelta, nada. Así como está, horno fuerte, la comé de la sartén. ¡Chao! La idea igual es que se suelte. Por eso es importante el aceite caliente. Ahí vamos a ver cómo... Van a ver que... Si la doy vuelta ahora, lo voy a hacer... Acá estuvo la gran frase, ¿se acuerdan? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo la sabía porque es pan, usted, ¿no? Equivocarse es parte. Ahí, ¿ven? Ahí volvemos a... Esta está bastante blanquita. No pasa nada. Yo, esto, ahora se gora del otro lado y me la como. Si hubiera tenido un fuego más por ahí real y no este juguete, la hubiera cocinado un poco más de este lado, ¿sí? Siento que... Me falta molde. Miren, esta, la tortita. Torta de tortilla. Se inventaron el choripán en un vaso. Bastante bien para el anazo y ver acá. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Y esta bigota... Vamos a ver cómo carajo la sacamos de acá. Está separada, ¿viste? Tortilla real, perfecta, cremosa, mágica. Invento, argentino, venta popular. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo hago esta tortilla y la vendés... Eh, tortilla. ¡Uy, tienen queso! Esto es lo mejor que me pasó en la vida, influencer. Mirá en el queso cómo cae. Va. ¿Cuál cortamos, por ejemplo, señor? No sé cómo va a estar porque no me importa mucho porque... Mirá esta cremosidad. Está cocidísima, ¿sí? Pero está cremosa. Ahora van a salir todos los boludos. No, va a ver. ¿Prueben esto? No. No, no. Vamos a ver esta. Está mega, va a ver. Mirá. Y acá tenés muzarela con cebollita. Está cocido esto, ¿eh? Porque miren el calor que sale. Esto es como una fubaceta rellena, pero de tortilla. Está muy bien. Coludos, me he escapado. No, ahora es como un puerto. Increíble. Mirá. 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 Estoy haciendo el amor con la tortilla. Bueno, como podrán ver está todo muy, muy rico, ¿sí? Así que prueben. Esta sale o sale. La otra es una locura de aceite de oliva. Mucho mejor que esto. Así que practiquen. Y díganme cuál es su método favorito de cocción. Perdón. Y díganme cuál es mi gusto más. Babé. Aguérdense, por favor, de no darle babé a un niño o a un anciano por los problemas de la salmonella. Generalmente a un adulto sano no le pasa nada. Nos vemos en los próximos videos. Cocinen. Chau. 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 Chau.